El Departamento de Córdoba completó en la tarde de este sábado 18 de julio 2.303 casos positivos del nuevo coronavirus, según el reporte que entregó el gobernador de Córdoba Orlando Benítez a través de su cuenta de Twitter, quien notificó 187 nuevos contagios y 34 muertes asociadas a la enfermedad, distribuidos de la siguiente manera. Para el municipio de Montería se reportaron 122 nuevos contagios, Montelíbano 19, Sereté 18, Lorica 6, Valencia 4, San Andrés de Sotavento, San Carlos, Planeta Rica y Puerto Libertador, tres nuevos reportes cada municipio, Sahagún 2, San Bernardo del Viento, Cotorra, San Antero y Puerto Escondido, un nuevo reporte respectivamente. En cuanto a los nuevos fallecimientos, se presentaron en Montería con 21 decesos, Montelíbano 4, Lorica 3, Sereté 2, San Carlos 2 y San Andrés de Sotavento, dos nuevos fallecimientos. Mismo ha sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos, señaló el gobernador Benítez. Tras este informe, el departamento alcanzó las 279 muertes por la pandemia. Algunos decesos se registraron porque el virus complicó las patologías de base de los pacientes. Córdoba reportó su número más alto de casos y fallecimientos en un solo día. Se espera un boletín de la Secretaría de Salud Departamental con más detalles.